Aquí estamos Una parte de la familia reunida Estamos esperando la comida Ah, comadre, ¿qué es lo que va a decir? Vamos hablando de los bolillos Vamos hablando de que el cuento me gustó esta bolsa de bolillos Ok Pero le digo que todo lo sufre por bolsas Lo han conocido como bolillos ¿Qué es? ¿Qué es con bolillos? Bolillos ¿Y a dónde le dicen bolillos? En Honduras En Guatemala le dicen pirujos ¿Y en México? En México creo que dicen bolillos Aquí en Estados Unidos pues son rilotes Me preguntaron que a cómo lo había comprado Yo creo que aquí es con bolillos Se venden a 50 centavos cada uno En el municipio aquí dos colores Pero tienen buen tamaño Ok Y el sabor está pero delicioso ¿Y quién hizo esos bolillos? Estos bolillos Miren, suave, miren Sucura Miren, nada de bolillo duro Y son hechos por mí Oh, ok Estas manitos que miran aquí Aquí sí son Ok Entonces los trajo para ahora, para el día de qué? Para ahora, para el día de Tenskimi Y aquí es el día del Turquí Si celebraríamos este día en Honduras Sería el día del Guajorote Y el Chompípe El Chompípe también El Chompípe Pero aquí le decimos Turquí Oh, Turquí Oh, ok Turquí Ok Y esto lo vamos a acompañar con el Turquí Ok Eso está bueno Entonces Vamos a comer Pero puro pavo Vamos a comer No, también mi mamá Tiene unas gallinas ahí Lindias de rancho allá Ok Ahorita vamos a ver Qué es lo que está haciendo Camón Ok Ay, que me azora Jodito ¿No tenemos un buen bufer? ¿La tarta ya la comimos? ¿La compadre de mi bufer? Porque no estaba Ella es una chiquita Yo estaba dormido Porque como yo estoy cuidando allá La reacción nacida Pero esta es la cena del Turquí El Chompípe Ok ¿Qué estás haciendo, mamá? Una ensalada de colitos Oh Para acompañar la cena Pero ya estoy temada Ya ¿Qué es lo que estás haciendo de comida? Gallinas Ok Compré ocho gallinas Un pavo Ok Y jamón Y jamón Se escucha muy bueno Y una ensaladita de colitos También una ensalada de verdura Verdura verde Como decirle Chuga Tomate Rábano Y pepino Ok Y de un aderezo Que bueno Porque ya hace mucha hambre Ya es tarde No olvidamos la tradición Allá tenemos la otra parte de la familia Que está hablando Allá muchas cosas Aquí tenemos Un arrocito con verdura Que se mira muy bueno Y hasta hambre me dio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!